Desde tu óptica, explicar para un lego, para una persona que no conoce, no entiende mucho de economía, ¿qué es lo que está pasando ahora en la economía argentina? Lo que pasa ahora es lo que ya nos pasó siete veces antes, en los últimos 60 años. En los últimos 60 años hemos tenido siete planes económicos, este es el octavo en realidad, y los siete planes económicos terminaron igual que este, con crisis. Terminó en crisis el plan de principios de los 60, de Frondisi, seguido por los militares, el plan de inflación cero de Gelbar, el plan de Martínez Dios, el plan Astral, el plan de convertibilidad, el plan de los Kirchner, el plan de Macri, siete, octavo, el plan de Alberto Fernández. En los últimos 60 años entonces, incluyendo este, hemos tenido ocho planes, es un plan cada siete años y medio que terminó prendiéndose fuego y prendiendo fuego a la Argentina. Entonces, ya deberíamos haberle encontrado la vuelta a los argentinos, que algo está pasando acá. O sea, independientemente del envase que tengan estos planes, el contenido tiene que ser muy parecido, porque si no, alguno hubiera terminado bien. Pero no, todos terminaron parecidos, con saltos inflacionarios, devaluaciones, default, tarifazo, ajustazo, a veces hasta renuncias de presidentes. Entonces, y sin duda que hay algo que nos pasa que es común a estos ocho planes económicos, que ¿sabés qué es? No. Violar la ley de gravedad. A ver. Tan simple como eso. ¿Qué hacen los países que prosperan? ¿Qué hacen los países donde la gente vive bien? Viven de algo, comercian, venden algo al mundo. Bueno, nosotros lo que vivimos es obsesionado con que no entre nada de afuera a la Argentina, la famosa sustitución de importaciones, el vivir con lo nuestro. Claro. Yo te diría que ese es el peor pescado podrido que nos hemos comprado a lo largo de la historia. Ahora, ese vivir con lo nuestro tiene anclaje en la historia, ¿no? Pero después tiene repeticiones en la actualidad, en el pasado más próximo. Y el argumento principal es, tenemos que vivir con lo nuestro porque si las cosas entran de afuera, nos quedamos sin industria, sin actividad económica y por lo tanto sin empleo y con más pobreza. A este argumento, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, la primera respuesta que le daría a ese argumento falso es la realidad. La Argentina es un país en decadencia, que tiende a ser una gigantesca Villa Miseria si no cambia. Tenemos la mitad de la población pobre, 4 millones de personas viviendo en Villa Miseria. La mitad de los trabajadores trabajan en negro, totalmente precarizados. Los chicos se nos están yendo del país, las empresas también. Así que si el emblema de la estrategia de crecimiento de Argentina de los últimos 60 años ha sido la sustitución de importaciones, ha sido un gran, gran, gran fracaso. Y en realidad es un fracaso porque es un gran pescado podrido, es un gran buzón que nos hemos comprado. Lo mejor que le puede pasar a una economía, como a cualquier persona, es la competencia. La competencia genera altruismo, genera mérito, genera eficiencia, hace que uno se especialice en lo que es bueno, incorporás cultura, incorporás buenos hábitos. La competencia es muy, muy sana. Acá nos han hecho creer que somos incapaces de competir con el mundo, por eso tenemos que vivir colgado del arco con que no entre nada. Y es falso eso, falso. Te lo demuestro a partir de los hechos, ¿no? El fracaso argentino es estrepitoso de la mano del principal pescado podrido que nos hemos comprado, insisto, que es la sustitución de importaciones. Hay dos cosas más, que son dos leyes de gravedad adicionales, que como las violamos, como la de la competencia, con la sustitución de importaciones, que hacen que Argentina viva en crisis. Porque tener cada siete años y medio una crisis homérica es vivir en crisis directamente. La segunda ley de gravedad que violamos es que los tamaños del Estado tienen que ser tamaños razonables, que sean pagables por los impuestos que paga la gente de trabajo y que si tenés déficit, sean déficit y que se puedan financiar. Bueno, Argentina tiene un Estado de un tamaño que es impagable, porque la sociedad que está en blanco vive esclavizada pagando impuestos, de hecho la gente que está en blanco más de la mitad del año trabaja solo para pagar impuestos, o sea que por una ventanilla cobra su ingreso y por la otra ventanilla, una ventanilla B, por la A cobra el ingreso y por la B le entrega el 100% de lo cobrado durante seis meses a la FIP, a ARBA o a las instituciones que recaban impuestos en las provincias. Entonces Argentina tiene un Estado elefantiásico, que es impagable e infinanciable, Argentina lo tiene que achicar el Estado. En la sociedad donde la gente prospera, los Estados tienen un tamaño razonable. Y no solo es razonable el tamaño, sino que son Estados que son como una especie de fábrica, que transforman los impuestos en bienes públicos. O sea que agarran los impuestos que paga la gente y lo transforman en seguridad, seguridad, defensa, justicia, diplomacia, educación y salud básicas. Acá los impuestos se terminan transformando en planes sociales, curro, amiguismo, clientelismo, corrupción, ñoquis, punteros políticos, totalmente alejados de la realidad que debería ser. La tercera ley de agredidad que violamos es que las leyes laborales que los países tienen donde la gente prospera son leyes laborales que son muy equilibradas a la hora de defender al trabajador y al empresario que emplea y da trabajo. Son equilibradas. No es que funden a los empresarios que echan a alguien porque saben que un empresario no echa a alguien porque es el hobby echar gente, sino porque a pesar de haberlo entrenado, capacitado, formado, bueno, no funcionó la relación laboral. Y muy a su pesar seguramente lo echa. Nuestras leyes laborales parten del supuesto equivocado que el hobby empresarial no es ganar plata, sino echar gente. Entonces las leyes laborales nuestras te fusilan como empresario si vos echas a alguien. Entonces así no funciona. Por eso a Argentina le sale todo mal porque hace todo mal. Y todo mal es porque está violando las leyes de gravedad. Ahora, el problema, vos dirás, pero ¿cómo? Si es la ley de gravedad, uno en la vida real no la viola, uno no se tira de un décimo piso diez veces pensando que nueve de diez va a terminar bárbaro. Entonces vos decís, pero ¿por qué violamos la ley de gravedad? Y porque ya a esta altura, lamentablemente, como este modelo entró en crisis en los últimos 60 años, pero hace 100 que lo aplicamos, ya hay mafias muy poderosas que viven de la Argentina miserable en la cual nos estamos transformando. Hay una pequeña mafia, pequeñísima, pequeñísima, pero muy poderosa, de empresarios muy provendarios y corruptos. Es una mafia. Lo que está nombrado en los cuadernos de las coemas. Segundo, también hay una mafia muy corrupta de políticos, no son todos, pero sí una parte muy importante de políticos, que viven de la profesión de hacer política. No usan a la política para cambiar el país, como es mi caso, sino que viven de hacer política. Y luego tenemos a las mafias sindicales. Hoy tenemos la mitad de la población trabajadora totalmente precarizada, hablamos de 8 millones de personas, y no podemos cambiar las leyes laborales porque las mafias sindicales te lo impiden. Entonces, lo que nos pasa es eso, en lo profundo, más allá de Alberto Fernández, Guzmán, Cristina, Macri, Alfonsín, De la Rúa, Mene, lo que nos pasa es eso. Como sociedad, violamos la ley de la gravedad. El problema, vos decís, che, dejemos de violar la ley de la gravedad, punto, es evidente que no podés violar la ley de la gravedad. Bueno, el problema es que ya hay mucha gente muy poderosa que vive de enriquecerse a costa de millones de argentinos transformándole en miserables. Y ahora, en este contexto que vos decís, digamos, de un problema ya sistémico, digamos, de toda la economía que ya no funciona, ¿por qué sube tanto la inflación y por qué sube tanto el dólar? Bueno, de nuevo, entre las muchas leyes de gravedad adicionales que violamos está la ley de gravedad que dice que la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, uno tiene inflación porque está emitiendo dinero... Ahí hay una diferencia casi irreconciliable entre la posición tuya, la posición de los economistas, y la posición de la política, que no es solamente el kirchnerismo, sino que también otros sectores de la política que dicen que no es un fenómeno monetario... No, bueno, hay muchos economistas que creen que no es un fenómeno monetario. Guzmán habló de que la inflación es un fenómeno multicausal. O sea, hay un montón de economistas que consideran que la inflación no es un fenómeno monetario, incluso algunos dicen que no es sólo un fenómeno monetario. La inflación es sólo un fenómeno monetario. Yo te diría de nuevo, acá es violar la ley de la gravedad. Por eso a mí hasta me da bronca a veces que seamos tan brutos de ignorar leyes de gravedad. Te cuento una breve historia. En el año 76, a Milton Friedman le dieron el premio Nobel de Economía, que sería el Oscar de la Economía, es el Olimpo de las Ciencias, el Nobel, en parte por sus contribuciones a la teoría monetarista de la inflación. Pero no sólo quedó ahí la contribución de Friedman, sino que esta teoría que recibió en serie, insisto, el Oscar de la Economía en el año 77, en 1977, fue probado por las ciencias duras en un montón de países posteriormente a lo largo de muchísimas décadas después del 77. Y se probó que la inflación es un fenómeno monetario. Y cuando vos ves cómo el mundo le ganó la lucha a la inflación, vos ves que la ganó actuando sobre lo que es la moneda. De los pocos países que todavía negamos que la inflación sea un fenómeno monetario es Argentina, por eso Argentina sigue con problemas de inflación. Pero además de estos dos datos que te doy, que el Nobel, o sea, el Olimpo de las Ciencias, se lo dieron a Friedman en el 77, en parte por sus aportes a la teoría monetarista de la inflación, y que después fue probada, es de puro sentido común pensar que la inflación es un fenómeno monetario. Porque yo te diría, las cosas que uno consume todos los días están denominadas en qué? En la moneda que emite el Banco Central. O sea, el peso, en el cual está denominado tu corbatero, el mío, mi saco, mis zapatos, los tuyos, tus anteojos, están denominados el valor en la moneda que emite el Banco Central. Por lo tanto, sería natural pensar que la inflación tiene que ver con el que emite la moneda en el cual están denominadas las cosas que compramos. Y por si fuera poca, te voy a dar un ejemplo muy simple para entender que la inflación es un fenómeno monetario. Pensemos en el mercado de la papa. ¿Qué pensás que va a pasar si hay más oferta de papas que demanda de papas? Soran papas. ¿Qué va a pasar con el precio de la papa? Va a bajar. Baja el precio de la papa. Si hay más oferta que demanda de papa, entonces cae el precio de la papa. Ahora, si cae el precio de la papa, esa papa, cuyo precio cayó, va a comprar menos fideo, manteca, pan, porque cayó su precio, como que cayó el poder de compra en términos de otras cosas. Sí. ¿No? O sea, sobran papas, cae el poder de compra de la papa. Con el dinero pasa lo mismo. Cuando sobra dinero, porque estás emitiendo, ofertando más dinero que la gente quiere, demanda, cae el poder de compra del dinero. Y esa es la inflación. Entonces, pensar el problema de la inflación como fenómeno monetario es tan natural como pensar que si cae el poder de compra de la papa es porque están sobrando papas. Ahora, ese problema de tanto la inflación como del dólar, ¿vos crees que en el próximo, en el plazo corto, va a seguir agravándose? ¿Y qué consecuencias puede tener que siga agravándose? Bueno, entonces, ha quedado claro que la inflación es un fenómeno monetario, exclusivamente monetario en el largo plazo, por lo menos puede haber en el corto plazo aumento de tarifa, dólar, pero eso son subas de precios relativos más que inflación. Vamos ahora a la coyuntura argentina. Claro. El 11 de agosto se va a conocer la inflación de julio. Sí. Muy probablemente estemos con una inflación cercana a los dos dígitos, cercana al 10%, lo cual significa que anualizada es una inflación del 200%. O sea, Argentina camina a un régimen de inflación del 100%. Con un dólar que, sin duda, a la larga, cuando uno mira series largas del dólar y de los precios, el dólar y los precios van juntos. El dólar y los precios, en Argentina al menos van juntos. Como Argentina es un país que, fruto de sus crisis, no gana productividad, es muy difícil que el dólar pueda atrasarse demasiado respecto de los precios. Entonces, a la larga, este salto inflacionario va a ser acompañado por el dólar. Así que, sin duda, vamos a un escenario de alta inflación y con suba del dólar. Porque la postura del gobierno, sobre todo, la expresada por Cerruti, decía que la suba que hubo del dólar ilegal no tiene nada que ver con la economía, sino que es una cuestión especulativa que, digamos, no es un precio de referencia para la economía. Sí, dijo eso Cerruti, pero al mismo tiempo, un conspicua miembro del Frente de Todos, como la senadora Juliana de Tullio, dijo que habría que poner un policía en cada cueva. Así que, evidentemente, el mercado paralelo, el mercado blue, no es tan chico ni es tan irrelevante, no solo para el gobierno, sino para todos. No, de ninguna manera el mercado es chico y de ninguna manera es irrelevante. Con respecto al tema del tamaño del Estado y tu crítica sobre el déficit y demás, un aspecto fundamental es el tema de los planes sociales y del peso que están teniendo la ayuda social, los beneficios sociales. Sí, me gustaría detallar, abundar un poco los tres temas, la apertura, el tamaño del Estado y las leyes laborales. Sobre el tamaño del Estado vos preguntás. Sí, claramente un tema crítico son los planes sociales, sin duda. Yo creo que con los planes sociales, porque es un gasto público muy importante. Sí. Que representa aproximadamente los planes sociales tres puntos y medio del producto. Es muchísimo. Con respecto a los planes sociales, acá hay dos cosas, hay muchas cosas por hacer. Una, hay que auditarlos. Eliminar los que son truchos. Y yo te aseguro que hay mucho plan trucho. Dos, a los que no son truchos, hay que condicionarlos. Condicionarlos, punto uno, la cantidad de hijos que las personas tengan. Uno no puede darle un aguache por cada hijo. Hasta dos hijos te damos aguache. Más allá, no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza. No puede ser que... Claro, porque si uno a la persona beneficiaria de planes le subsidia a cada hijo que tiene, bueno, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Y hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo. Porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados, y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos. Pero crees vos que en algunos sectores está la decisión de tener hijos para tener planes. No tengo la menor duda de eso. De eso se puede comprobar, además. Pero además hay otra cosa. Es polémico. Es polémico. Es polémico, pero lo asumo y lo digo y lo afirmo. Pero además hay otra cosa, que es más grave todavía que esto que yo estoy diciendo. La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales, la tasa de crecimiento está alrededor de 4 y 5 veces superior a la tasa de crecimiento de la población de la clase media a media alta. Como consecuencia de lo cual, esto significa que si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en otro medio siglo, luego de 60 años de decadencia. Entonces acá esto hay que mirarlo con total desapacinamiento, con total objetividad, con total frialdad, sacando los valores religiosos por medio. Acá estamos frente a un drama social y poblacional. Tenemos una población que la mitad es pobre y esa mitad que es pobre que es a una velocidad la población que es infinitamente superior a la población que no es pobre. Como consecuencia de lo cual, si uno empieza a poner controles de algún tipo o mirarlo con objetividad a este problema, Argentina va a ser una villa miseria gigantesca. Pero vos lo que estás planteando es limitar desalentando los subsidios a tener hijos o pensás que hay que aplicar otro tipo de políticas para limitar... Bueno, yo te hablé de la primera. Sí. Yo te hablé de, una, la auditoría. Sí. Eliminar los que son truchos. Dos, con los no truchos hay que limitar la UH a dos hijos y no más. Tres, hay que capacitar a esa gente, hay que exigirle que contra el plan social, contra la UH, el plan progresar, lo que sea, se termine su primaria. Si terminó la primaria, que termine la secundaria. Si terminó la primaria y la secundaria, que reluce estudios terciarios, un oficio que aprenda. Pero hay que condicionarla primero a la finalización de la educación primaria y secundaria. Y yo diría que hay que ir hasta un oficio también. Y la persona que ha cumplido primaria, secundaria y terciario, hay que condicionarla a que realice un trabajo. Luego a esa persona hay que calificarla, además. Hay que formarla en un oficio, en un trabajo. Y creo que hay que darle también a las empresas una facilidad para que cuando contraten a una persona beneficiaria de planes, por ejemplo, queden exentos de contribuciones patronales durante una década, por ejemplo, durante un tiempo. O sea, me parece que hay que trabajar sobre las familias y sobre la demanda de trabajo de parte de esas familias. Antes de volver al tema de la natalidad, porque la verdad que me pareció muy importante, el tema de que en el gobierno, básicamente en el Congreso, el kinderismo está pensando en impulsar un proyecto para darle ingreso a la indigencia, para erradicar la indigencia. Un ingreso mínimo para que todos cobren y para que nadie esté debajo de la indigencia. ¿Vos qué pensás de eso? Déjame terminar un poquito más sobre los planes y voy a tu pregunta de la indigencia. Otras medidas que hay que tomar vinculadas con el tema del fenómeno de los planes sociales. Acá el plan social, el objetivo que persigue el plan social, por lo menos el teórico, es ayudar a la persona que quedó afuera del sistema por culpa de las crisis económicas de Argentina. Yo te nombré ocho planes económicos que han terminado todos en crisis. Ahí hay víctimas de ese destrozo que ha sido la Argentina de oficios, de profesiones, de actividades. Por lo tanto, esa persona que recibe un plan social, para mí es una víctima del sistema. Por lo tanto, hay que ayudarla. Ahora, la ayuda es a la persona. Condicionada, repito, a las cosas que te comenté antes, pero eso es a la persona. ¿Esto qué significa? Cero peso a las organizaciones sociales. Esto de que haya un sindicalismo de la gente que quedó fuera del sistema, hasta me parece de mala persona directamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que haya un sindicalismo de la gente que quedó fuera del sistema? La obsesión debería ser que la gente que quedó fuera del sistema esté adentro del sistema lo más rápido posible. No que haya un sindicalismo que reguarde los derechos de la gente que quedó fuera del sistema. Por lo tanto, a las organizaciones sociales que defienden los derechos de los que no tienen derechos, porque lamentablemente han quedado fuera del sistema, cero peso. Hay que desactivarlas por completo a todas las organizaciones sociales. La plata va directo a la persona que cobra el plan. La otra cosa es que acá, persona piquetero que corta la calle tiene que ir preso. La calle está para que la gente circule, para que la gente disfrute de la ciudad, para que la gente vaya a trabajar, para que los camiones distribuyan la mercadería de los centros de almacenamiento de las empresas. No está para que sea cortada por cualquier pelagato para reclamar lo que sea. Esto es un delirio. Es un delirio. Piquetero que corta la calle, preso. Ahora, ¿cómo te van a decir que eso se da...? Finalmente, con esto termino, para más preguntas tuyas. No puede ser que tengamos una Secretaría de Economía Social en el gobierno, un piquetero que está de los dos lados del mostrador como pérsico. Y es funcionario del gobierno y corta calle también. Muy bien. Esa Secretaría hay que desactivarla por completo. Pérsico, la calle, a laburar. Sí. Ahora, lo que te decía, primero, lo del tema de los cortes. ¿Te van a decir que hay que limitar la protesta o el derecho constitucional a reclamar a las autoridades? No, no, no. El derecho de huelga está consagrado por la Constitución, por supuesto, pero también el artículo 14 de la Constitución dice que las calles de la Argentina son libres para ser transitadas también. Entonces, acá hay un choque entre el exceso en el uso del derecho de huelga y el defecto por defender la libre circulación. Acá yo le armo a Moyano, a los piqueteros, el quilombódromo, que vayan a manifestar ahí. Pero no puede ser que se perjudique el quilombódromo. O sea, a los piqueteros y a Moyano le armo el quilombódromo, que vayan a manifestar ahí. Que lo llenen. Que hagan ahí las marchas, pero que no le caguen la vida a la pobre gente que quiere laburar o que quiere transitar las calles de Buenos Aires. Vayamos al tema de... Pero además hay otra cosa. Acá se le arruina la vida, como los piquetes son básicamente en la capital. Se le arruina la vida al porteño y al pobre tipo del conhumano que viene a laburar la capital. O sea, ahí estamos hablando de gente de trabajo, de esfuerzo. No estamos hablando de garca, poderoso, que tiene helicóptero o aviones. Estamos hablando de gente que toma el tren, el colectivo, a lo cual le arruinamos la vida. Que de hecho, si hay paso, es la gente que paga impuestos para darle plata a los beneficiarios de planes. No puede ser que le cague la vida, en teoría, la gente que recibe el subsidio a la gente que paga el subsidio. Ahora, vayamos al tema de la indigencia. ¿Vos estás de acuerdo con que todo argentino, por el hecho de ser argentino, tenga un ingreso para que no sea indigente? ¿O crees que eso no deberá...? No, yo no estoy de acuerdo. Pero no porque yo disfrute con la indigencia y ser un hijo de puta porque soy un mal tipo y disfruto de la indigencia. No, porque... Yo creo, lamento que no se vea esto, pero Argentina está dinamitando la cultura del trabajo. La está dinamitando. Bueno, los videos que estuvieron circulando... La dinamitan. Estamos a punto de perder la cultura del trabajo ya. Ya hubo una ruptura de la cultura del trabajo cuando hace algunas décadas se pasó de mi hijo el doctor a mi hijo el empleado público. Ahora estamos pasando de mi hijo el empleado público al piquetero o al beneficiario de un plan. No, esto tiene que terminar urgente. Todo lo contrario. Acá hay que desactivar planes más que dar cada vez más planes. Ahora se ha creado también la figura del aguinaldo al plan social. El aguinaldo es un sueldo número 13 a la gente que trabaja y que recibe un salario. ¿Qué es aguinaldo? Es el subsidio del subsidio, no un aguinaldo al plan. Después salieron a hablar también de... Bueno, lo de Grabois. El salario básico universal. ¿Qué es el salario básico universal? Lo que pide Grabois es un IFE, es un ingreso familiar de emergencia, es un subsidio. O sea, dejemos de degradar el vocabulario y dejemos de degradar la vida y la actitud diaria. Pero no es el salario básico universal, no por ser mal tipo, sino porque vamos a romper la cultura del trabajo. ¿Quién va a querer laburar así? Ya esta chica lo dijo estos días. ¿Cómo se llama esta chica? La beneficiario del plan. ¿Fabriela era? El que recibe 50.000 pesos. Y está feliz de la vida no laburar. Estamos logrando eso. Estamos logrando eso. No, no, hay que terminar con esto. Hay que cambiar la Argentina para que haya futuro. Nos vamos a quedar sin futuro. Nosotros y nuestros hijos. Volvamos a ver el tema este de control de natalidad porque me parece que es importante frente a la... Es que tiene que haber control de natalidad. Tiene que hacerse docencia. Cuando yo hablo de control de natalidad no hablo de obturar en las trompas. No, digo, hay que hacer docencia en las villas, en las zonas marginales con el control de natalidad. Hacer cultura sobre una paternidad responsable. Los hijos tienen que venir queridos al mundo. Tienen que ser deseados, buscados. ¿Por qué crees que la gente pobre quiere tener hijos padres? No, pero no es que... A ver, hay una parte de la gente pobre que quiere tener hijos para cobrar el plan. Pero otra parte de la gente pobre tiene hijos porque no sabe cuidarse, no tiene control de natalidad, ¿me entendés? Y eso hay que darle cultura, enseñarle a la gente para que sepa que tiene que haber una paternidad responsable. El hijo tiene que ser querido porque es una boca alimentar, es un corazón para darle amor, es un alma para cuidarla, para darle afecto, cuidado. No puede venir cualquier chico al mundo. Tiene que ser querido, esa es la idea. El control de natalidad por la educación, no por la obturación. Ah, correcto, correcto. No es que vos estás diciendo si tienes más de tres hijos hay que, no sé, atarles las trompas o... No, no, no. Estamos hablando de limitar el subsidio a la OH, a una cierta cantidad de hijos, pero fundamentalmente hacer cultura, hacer docencia, ir a las villas a educar, en los comedores sociales educar. Eso no se está haciendo hoy. No, no, no se está haciendo nada de eso. Ahora, volviendo al tema de Grabois. No, que se entienda bien lo que quise decir. Sí, claro, claro, claro. Lo de Grabois. ¿Cómo lo ves? Bueno, Grabois tendría que estar preso ya. Es un atorrante, Grabois, directamente. Debería estar preso porque le ha arruinado la vida a diario a millones de argentinos que quieren laburar. Yo diría, ¿por qué no se le investiga a Grabois la plata que maneja su movimiento? Maneja varias decenas de miles de millones de pesos. ¿Y con esa idea de que puede haber saqueos o que puede haber sangre en la calle si no se mejora la situación? Qué loco. Un tipo que no sabe lo que es sudarla para ganar la guita habla alegremente de sangre. La verdad que me parece una frase repulsiva. Grabois me parece repulsiva y su frase es más repulsiva todavía. Un tipo que ni siquiera sudó, chivó para laburar, habla alegremente de derramar sangre. Lucrando con los que... A ver, a mí lo que me parece miserable es gente que vive de defender los derechos de los que no tienen derecho porque quedaron afuera del sistema. A ver, que se entienda bien esto. A mí cada persona que ha quedado afuera del sistema me duele en el alma porque es un tipo que quedó arruinado por culpa de un sistema que arruina a gente de manera deliberada. Acá que tengamos claro que los políticos corruptos, que no son todos, pero sí los corruptos, los sindicalistas mafiosos y esa pequeñísima parte del empresariado argentino que lo vemos aplaudiendo siempre en primera fila de todos los gobiernos y que están nombrados en los cuadros de la corrupción, esos tienen como negocio la miseria argentina. Para ellos es negocio que cada vez haya más gente fuera del sistema. Tengámoslo claro. Y a mí eso me violenta, te diría. Ahora, entonces, la persona que quedó fuera del sistema para mí merece toda la compasión. Pero una compasión, ¿dónde? Tiene que haber un subsidio limitado en el tiempo y durante ese tiempo tiene que estar condicionado a cosas para no romperle la cultura del trabajo. Yo entiendo que es una línea muy finita, muy delicada, es una frazada corta. Exacto. Si te quedás muy corto en la ayuda, a la persona la mandás al muere. Pero si la frazada es demasiado larga, también la mandás al muere porque le rompió la cultura del trabajo. Yo entiendo que es finito, pero bueno, es así la realidad. Ahora, hablabas del tema de la dimensión del Estado, del tema del gasto público, del tema de los planes. Ahora, eso requiere un ajuste, requiere encontrarle alguna lógica, ¿no es cierto? A esos desequilibrios que hay, tanto en el gasto público, en la dimensión del Estado, en la falta de apertura de la economía. Yo todo eso lo defino como un ajuste. Sí, yo creo que está mal definido. El ajuste ya ocurrió. Ya ocurrió. A lo largo de 60 años, con 8 crisis, ya ocurrió el ajuste. La gente ya fue ajustada, ya fue aniquilada, diría yo, por 8 crisis. La mitad de la población pobre existe hoy. Hace 60 años no había de la mitad de la población pobre. Que haya 4 millones de pensiones viviendo en villas es una cosa de hoy. Hace 60 años no había 4 millones viviendo en villas. No había nadie viviendo en villas. Hace 60 años no teníamos la mitad de los trabajadores trabajando en negro. No había trabajo en negro prácticamente. O sea, el ajuste ya ocurrió. Ya ocurrió por culpa de hacer lo que estamos haciendo. Nosotros somos un drogadicto que agarró la droga hace un siglo, hace 60 años nos está matando y si seguimos así nos vamos a morir, vamos a terminar siendo una gigantesca villa miseria. Esa es la muerte para un país, será una villa miseria. El estilo Cuba, Venezuela, sin dictadores vamos a terminar siendo una villa miseria si seguimos así. Yo admito que cortar con la droga no es gratis. Vos pasá por un síndrome de abstinencia. hay costos por terminar con la droga del populismo que lo está matando sin duda. Bueno, yo esos costos los llamo ajuste. Está bien. Yo entiendo que va a haber una parte de la sociedad que va a tener que ajustarse. Ahora, acá se viene ajustando el grueso de la sociedad. Acá lo que estamos hablando es que el síndrome de abstinencia, el ajuste, pase por una parte de la sociedad mucho más pequeña que la parte de la sociedad que se estuvo ajustando en estos últimos 60 años por un sistema que no funciona. Va a haber que ajustar porque va a haber que echar ñoquis. Hay unos empresarios que van a tener que reformularse si no se van a fundir. ¿Por qué? Porque, a ver, hablemos un poquito de dos cosas que no hemos hablado que es la apertura y las leyes laborales. Sobre la apertura, no hay país en el mundo que haya prosperado sin comercio. Para poder comerciar tiene que estar abierto al mundo. Esto no significa validar de ninguna manera y yo las condeno las malas aperturas económicas que se hicieron con Martín Ios y con Menem. Que quede claro, yo las condeno, las critico, porque se provocaron industricidios al pedo que han dejado mal parada a la apertura económica. La apertura económica es buena, la apertura económica es sana, la apertura económica te permite competir, adquirir buenas costumbres, incorporar buenos hábitos, tecnología, capital. La competencia que es la apertura económica es buena, si no a Messi lo tendríamos jugando todavía en el potrero de su casa. Messi es Messi porque salió a competir. Si no, no sería Messi el número uno del mundo. ¿Qué tipo de apertura entonces vos estás diciendo que no deja aplicarse? Cuando Argentina abrió la economía, en realidad, más que abrirla, lo que hizo fue abaratar el dólar producto del déficit fiscal financiado externamente, que fue lo que hizo abaratar al dólar, que fue lo que hizo fundar a medio planeta, industrial, y también al campo. Porque con Martínez Dios si comen en el campo también la pasó mal por el dólar barato. Pero el dólar barato, eso no es apertura económica, eso es una distorsión gigantesca de precios. La apertura económica es bajar aranceles a la importación y eliminar restricciones cuantitativas para importar. Todos los países que han luchado exitosamente contra la inflación han controlado la emisión monetaria. Todos los países que han crecido sostenidamente en el tiempo han hecho inteligentes aperturas económicas. Ahora, inteligente apertura económica no es la apertura económica que muchos industriales nos quieren vender acá. Primero arreglamos el problema impositivo, el problema laboral, y después nos ponemos a hablar de la apertura. Entonces la apertura nunca viene. No, acá hay que poner bien, bien los caballos delante del carro. El caballo es la apertura económica. El carro es hacer una reforma fiscal y una reforma laboral para que la apertura no sea un industricidio. Pero la apertura debe ser innegociable. Hablemos ahora de otra parte importantísima que es la ley laboral. Dame un segundo ahí. Esa apertura implica exponerte a competencias de China o implica competir con por ahí empresas de otros países que tienen nos llevan a una delantera de 30 años y a las empresas que están en Argentina las terminas fundiendo. ¿Cómo haces para balancear eso? Yo te pregunto, si Chile ha firmado tratado de libre comercio con China y yo no veo Chile ya se ha prendido fuego por el tratado de libre comercio con China es por otras causas. ¿Pero Chile se ha perdido fuego? Uruguay, Uruguay. Uruguay está queriendo firmar un tratado de libre comercio con China. Pero es que Uruguay nunca tuvo el nivel de industria que tuvo Argentina. Nunca tuvo ese nivel de industria. Siempre fue un país más abierto y un país más de servicios. Nuestra industria ha sido mucha de nuestra industria no toda muy falopa. ¿Por qué te crees que los argentinos pagamos los autos más caros del mundo? Nosotros no podemos congratular, no tenemos industria automotriz así con los bolsillos y los consumidores autofundidos. ¿Quién no tiene industria automotriz o industria que sea? Pagando los textiles como los pagamos nosotros carísimos comparado con el mundo. ¿Oíste lo que sale de una remera afuera a ver si una remera acá? ¿Qué es eso? ¿Es la industria que queremos fundiendo los consumidores de textiles o de autos? No. Ahora, eso sí, hay reconversión, por supuesto que hay reconversión. Yo lo que le digo es no es necesario por reconvertir la industria automotriz echar a todos los trabajadores de la industria automotriz. ¿Querés fabricar fierro con cuatro ruedas? Fabricá fierro con cuatro ruedas. En lugar de autos vamos a fabricar tractores, sembradora, máquina corta y trilla, el mosquito que le llaman en el campo, las máquinas que se usan en la minería, las máquinas que se usan para extraer petróleo, o sea, la apertura económica es especializarte en lo que sos bueno y para especializarte en lo que sos bueno vas a necesitar una industria de camiones, de cosechadora, de tractores, gigantesca también. Hay alguna industria, la industria textil se va a tener que, así como se reconvierte la industria automotriz, se va a tener que reconvertir la textil pero por supuesto pero no es necesario que desaparezca la industria textil, a lo mejor vas a tener que fabricar muchas de otras cosas que hoy las fabricás acá carísimo, a lo mejor importás esas cosas y vas a fabricar otras cosas, fabricarás mucho más mameluco para que se pueda trabajar en las minas, para que se pueda trabajar en la industria del petróleo, para que se pueda hacer la industria de salmón en tierra del fuego, en lugar de tanta promoción industrial, fabricando celulares carísimos con un sobreprecio enorme comparado con el nivel internacional, o sea, la apertura es especializarte en lo que sos bueno, ahora, si vos confundís, vos no vos, digo en general, si se confunde apertura económica con atraso cambiario, eso es mala leche total, la apertura económica es baja de aranceles y eliminar restricciones cuantitativas, el atraso cambiario que es lo que ha fundido la industria con Martínez Dios y con Menem, eso es una distorsión de un precio relativo que ocurre por el déficit fiscal financiado con deuda externa. Déjame que antes de, mejor dicho, vayamos a la reforma laboral, vamos a la reforma laboral y después quiero hacer otra pregunta. Sí, sobre la reforma laboral, bueno, acá hay muchas, la reforma laboral es un título que implica 10 millones de reformas adentro, a ver, ¿qué significa esto? Punto uno, el tema indemnizatorio, un tema crítico hoy para las empresas, hoy vos despedís un empleado y te arriesgas por un empleado a que queden 20 sin trabajo porque te funden a la empresa que tiene 20 empleados, no, hoy las leyes laborales funcionan así, un delirio, yo lo que digo es, cambiemos el sistema indemnizatorio, en lugar de que sea en cabeza del empresario el que tiene que pagar la indemnización, que sea el superávit que hay hoy en las cajas de asignaciones familiares, hoy la caja de asignaciones familiares tiene un superávit tal, que a la caja de asignaciones familiares aportan empresarios y empleados, a los dos aportan hoy, tiene un enorme superávit, paga mucho menos de lo que se recauda, bueno, esas cajas tranquilamente podrían pagar el subsidio por desempleo a la gente despedida, te digo, otro lugar de donde podría salir también el subsidio a la persona desempleada en lugar de la indemnización como está hoy en cabeza de la empresa, hoy tenemos más de 300 obras sociales en Argentina sindicales, solamente 10 de más de 300 funcionan bien, sin embargo, todas reciben el aporte de 6% sobre la masa salarial que paga el empleador, la contribución patronal que se llama, más el aporte personal del 3%, las que prestan servicios y las que no prestan, yo diría, las que no prestan servicios, no le mandes el 6% de contribución patronal y el 3% de aporte personal y mandalo al fondo de desempleo para pagar el subsidio de los despedidos. ¿Y cómo le da la cobertura médica? ¿Eh? ¿Y cómo le da la cobertura médica? La cobertura médica hoy de 290 obras sociales no se la dan, el empleador termina contratando una privada o los mandan directamente las 10 obras sociales que sí están prestando servicios porque hoy hay alguna movilidad entre obras sociales, alguna competencia, terminan en las obras sociales que sí funcionan o terminan en una prepaga. O sea, el sistema indemnizatorio podría cambiar totalmente y significaría una baja de costo laboral fenomenal para el empresario. Y vos le seguís respetando al trabajador el derecho a la indemnización, simplemente cambia la manguera de donde sale la plata. Otra reforma. Pero vos no decís hay que eliminar la indemnización. No, no, cambia la caja de donde sale la plata, nada más. Esa caja ya existe, pero en lugar de terminar en manos de chorros, que termine en manos del empleado y no en cabeza del empleador como ocurrió hoy. Plata que está pagando es al empleador, recuerdo, porque el empleador aporta para el sistema de asignaciones familiares, el empleador aporta para las obras sociales y sindicales. Simplemente digo, lo que no funciona o donde sobra plata que vaya a pagar la indemnización por despido. Otra reforma que tenemos que hacer. La negociación colectiva tiene que ser muy, muy descentralizada. Un taller mecánico de cinco personas perdido en Famayá en la provincia de Tucumán nunca va a poder cumplir el convenio colectivo que firma Esmata en Pacheco con la Volkswagen. No hay manera. Entonces, hay que descentralizar la negociación colectiva. Que el taller mecánico cierre el convenio colectivo que pueda cumplir con sus cinco empleados que no tiene nada que ver con el que sí puede cumplir la Volkswagen con Esmata. ¿Pero no tenés un desbalanceo de fuerza entre el empresario y sus cinco empleados? Porque a esos cinco empleados le tienen que pagar él el bolsillo. ¿Se entiende? Pero si los empleados consideran que el dueño del taller mecánico les paga menos irán a otro lugar. A ver, el negocio del empresario no es explotar gente, es ganar plata. O sea, si el empleado en un sistema de libre movilidad considera que la paga es injusta, se va a otro lugar. Acá hay que dejar de pensar que es necesario proteger tanto al empleado del... Drácula del empleador. El empleador, yo te aseguro, no tiene como objetivo dinamitar la vida del empleado. Es ganar plata. Volviendo, faltaba algo más de... Sí, hay muchas más, pero te aburrirías. A ver, yo creo que hay que ponerle límite a los mandatos de los secretarios generales. Si el presidente dura cuatro años con derecho a reelección a cuatro años más, lo mismo para los secretarios generales. Nosotros tenemos dinosaurios hace medio siglo sentados en la poltrona. 40 por lo menos. Los convenios colectivos que tenemos son de hace medio siglo. Cuando no existía internet, ¿viste? Tenemos que terminar con los convenios colectivos de hace medio siglo y sancionar nuevo, adoptado las nuevas circunstancias. ¿Eso te va a enfrentar con toda la dirigencia sindical? Sí, por supuesto. Con toda la mafia sindical. Sí, por supuesto. Sí, ahora... ¿Y cómo haces para enfrentarla? La manera de enfrentarla, acá no hay milagro. Para que esto sea votado por la gente, esto tiene que estar sobre la mesa en la campaña electoral. Hay que hacer campaña diciendo estas cosas. Es otra novedad que los liberales venimos a traer a la política. Hacer campaña con las cosas que uno va a hacer. ¿Por qué te crees que Patricia Bullrich parece Milton Bullrich, Larreta parece Ludwig von Larreta y Macri parece, no sé, no sé, Amartya Larreta. Bueno, Amartya Macri. Bueno, porque el liberalismo está poniendo sobre la mesa cosas que la vieja política no ponía. El cuento de la vieja política, a lo Menem, si yo decía en campaña lo que iba a hacer no me votaban. Bueno, ahora la gente está media podría que le mienta a la política, que le mintamos desde la política. Aunque yo no mentí, como soy un político más me considero adentro. La gente le está dando bola hoy a la gente que no le miente a la política. Bueno, yo creo que hay que hacer política y hacer campaña diciendo lo que vas a hacer. Si la gente la vota tenés el mandato popular para hacer las reformas. Yo lo que te quería preguntar antes era con el tema del concepto del ajuste, de quién se hace cargo del ajuste, el sentido era de quién se hace cargo de todas estas reformas, quién se hace cargo de achicar el Estado, quién se hace cargo de discutir con los sindicalistas, quién se hace cargo de recortar los planes sociales, quién se hace cargo de ese ajuste. Bueno, no hay milagros. Yo insisto que la elección del 23 yo creo que debe ser la última, la penúltima elección que nos queda antes que terminamos siendo una villa misera si nos equivocamos. Yo creo que Argentina está en una situación límite, medio border. Yo creo que si llega a equivocarse en lo que haga en el 23 o 27 como tarde ya no tiene retorno. Está muy rota la sociedad. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Quién lo hace? Y yo te diría se necesita un ejército de personas que piensen que las leyes de gravedad no pueden violarse. Algo elemental se necesita. Y hacer campaña con eso. Tener el mandato popular para poder hacer, para poder aplicar las leyes de gravedad en Argentina. Si no tenés mandato popular, olvídate. Vamos a las últimas tres porque nos extendimos bastante y ahora vamos ya de lleno a la cuestión política que es lo más divertido, ¿no es cierto? Por lo menos para mí. ¿No te parece que fue un poco funcional al kinderismo el haber planteado un pedido de juicio político a Alberto Fernández? Está todo el kinderismo diciendo que son golpistas, son golpistas y el ejemplo es Esper que pide que se vaya a Alberto Fernández. No, a ver, golpismo es ir contra la constitución. La constitución prevé el mecanismo de juicio político de institución si el Senado lo considera culpable de mal desempeño que mi acusación al presidente. Así que yo dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada. en realidad por culpa de no haber utilizado la institución constitucional del juicio político hemos tenido golpes de Estado o renuncias de presidente. Yo creo que hay que tenerle menos miedo a lo que es la constitución, hay que tenerle mucho amor, mucho respeto, leerla, estudiarla, comprenderla y ejercitarla. La institución del juicio político es una institución constitucional, eso no es golpismo. Si Alberto Fernández para mí es un inútil y yo lo he justificado en mi pedido de juicio político ¿por qué no destituirlo si llegara a ser considerado culpable de mal desempeño en el Senado? Ahora vos crees que... A ver, yo voy a justificar porque para mí Alberto Fernández amerita un juicio político. Primero que su política pandémica fue criminal para mí directamente, fue criminal porque al haber encerrado excesivo tiempo a la gente fundió a millones de argentinos, le rompió la cabeza a las criaturas, le rompió la cabeza a los adolescentes, les arruinó la vida a los adolescentes durante dos años. Por si fuera poco fue un inescrupuloso al hacer un vacunatorio VIP, al hacer fiestas en Olivos mientras la gente estaba procesada por intentar levantar la presión de su fábrica o de su comercio violando la cuarentena y lo que es imperdonable haber priorizado la relación geopolítica con Rusia y China cuando estaba la Pfizer para tirarse encima vacunar a millones de personas que no hubieran muerto como murieron por la prioridad que le dio la cuestión geopolítica con Rusia y China. Entonces, ya la gestión pandémica criminal amerita el juicio político, es más, creo que en un país normal el juicio político por la gestión pandémica de Alberto hubiera terminado en la destitución. Pero por si fuera poco que para mí ha sido criminal su gestión pandémica le creería por lo menos una cosa más, el desastre que ha hecho con la economía Alberto Fernández. Alberto Fernández va a ser el presidente que más va a endeudar a la Argentina en la historia democrática, más que cualquier otro presidente. Se viene llenando la boca con lo malo que es la deuda y va a ser el presidente más endeudador de la historia democrática argentina. Explícanos eso, porque ellos tienen un argumento distinto. Totalmente, es falso, los datos, datos mate relato, los datos muestran que Alberto Fernández ya ha hecho aumentar en dos años y medio la deuda pública más que el gobierno anterior y que la anterior y que la anterior y que la anterior. O sea que endeudó más que Macri. Sí, claramente, pero más allá de Macri, lo que importa acá es el relato versus la realidad. La realidad es que Alberto Fernández nos endeudó tanto que nos está poniendo desde ahora al borde del default todos los días hasta que termine su mandato. Es un irresponsable total. La guerra contra el campo, esta incitación a la violencia que está haciendo hablando de que los ojeros no venden la soja como si los dólares que representan la soja fueran de él o del Banco Central o de la gente. No, los dólares que representan la soja y aclaro muy bien, dólares que representan la soja porque el productor agropecuario cobra en pesos, pero los dólares que representan la soja son del productor de soja, no son nuestros, son del tipo que labura al campo, son míos porque yo soy productor agropecuario. Yo soy productor agropecuario junto con mis hermanos. ¿Vos? Sí, yo. Yo tengo un campo junto con mis hermanos en Pergamino, donde yo nací, provincia de Buenos Aires. Y yo me siento muy ofendido y agredido con el presidente con la estatal de Oligarca. Los productores agropecuarios somos laburantes, nosotros laburamos nuestro campo con mis hermanos de sol a sol, más ellos que yo obviamente, pero nosotros laburamos el campo, no lo alquilamos, lo laburamos nosotros y nosotros nos rompemos el culo para trabajar el campo, no somos ni uno garca, trabajamos de sol a sol cuando corresponde hacerlo, cuando hay que hacerlo. Tenemos empleados, le pagamos en blanco, pagamos las cargas sociales, pagamos los sueldos, pagamos los impuestos, nos violan impuestos. Que el presidente nos diga agarca que queremos la destitución, que queremos generar, es una cosa que me ofende, me agrede. Y ya le digo que cualquier acto de violencia que pueda ocurrir con la gente del campo, con nosotros, con los productores es culpa de él, que está incitando a la violencia. Ahora, volviendo un poco a la cuestión económica y sobre el tema del campo, porque lo que están planteando los productores es básicamente que hay que tener retenciones y los que cobran por el dólar oficial terminan teniendo una retención o un descuento de un tercio de lo que vale. Te lo hago fácil, un productor argentino cobra por la soja que vende, no sé, vale, 110 dólares. En Estados Unidos cobran 3 veces y media más por cada tonelada de soja. Entonces, ¿de qué me hablabas? Ahora, ¿habrías que aplicar una devaluación en Argentina? A ver, entonces, esperá, si los productores de los pecuarios no queremos vender soja de vez en cuando, pero tenemos todo el derecho de hacerlo en general, pero tenemos todo el derecho cuando nos violan comparado con cualquier otro productor de cualquier otro lugar del mundo. Acá se cobra como mínimo, como mínimo, se cobra la mitad de lo que se cobra en el resto del mundo por lo que uno produce. O sea, acá no se esquilpa, ni nos violan a la productora de los pecuarios. Así que, tenemos todo el derecho a protestar. La pregunta era... La devaluación, porque muchos productores lo que están diciendo es que la única solución que puede haber es que cambien el tipo de cambio sobre el que se cobra. No, no es la única solución, es una de las soluciones. Acá tienen que desaparecer las retenciones, que no se cobran en ningún lugar del mundo, el único lugar cavernícola que se cobran retenciones y de este nivel son acá. Pero el tipo de cambio actual es un tipo de cambio lógico o tendría que... No, es absurdo. Es absurdo. ¿Cuánto tendría que valer el dólar? A ver, pensá que por cada dólar, por cada dólar, un productor pecuario recibe en realidad 92 pesos como mucho, 90 pesos recibe como mucho un productor, por cada dólar, que vale 135 en el mercado oficial y vale 330 en el mercado paralelo o los mercados libres, el mercado blanco del contado con liquidación o el mercado MEP. De 330 que vale un dólar libre blanco, el productor recibe 90. Delirio. Tenemos ahora dólar soja, tenemos MEP, tenemos... Si, ahora viene el dólar PYME, las PYME también piden su dólar, ¿viste? Piden su dólar. Delirio, un delirio. A ver, si el gobierno se quedó sin reservas como todo parece indicarlo, es el mejor argumento para en lugar de intervenir más, metiéndole más presión a la olla que un día va a reventar, es liberar el mercado de cambios. ¿Pero vos estás a favor de liberar el mercado de cambios? Por supuesto. ¿Eso implicaría una devaluación? Por supuesto que sí. Pero la devaluación va a ser mucho peor si seguís metiéndole presión a la olla con cada vez más EPO o creando dólares de la galera como este dólar sojo o el dólar PYME. Lo que sí tenés que hacer, dado que te quedaste sin reservas, es hacer dos cosas, no solo liberalizar el mercado de cambios o como muy raro desdoblar el mercado de cambios, pero lo que tenés que hacer sí o sí junto con el desdoblamiento o la liberalización es poner un ancla nominal para que el dólar no se te dispare a cualquier lado. Por eso digo. El ancla nominal tiene que ser el gasto público. El gasto público hay que congelarlo en pesos hasta el fin del año que viene. Ahora, ¿ese dólar que tendría que ser el nuevo dólar? Sería parecido al dólar libre de hoy. Por lo menos inicialmente sería... Pasar de 130 a 330. Sí. ¿Es una gran devaluación? Sí. ¿Es un gran salto en el nivel de precios? Sí. Pero eso es mucho menos malo. ¿Es malo? Por supuesto que es malo. Pero acá no estamos hablando de situaciones ideales, estamos hablando de cuál es la situación menos mala para la gente dado el desastre política que ha hecho Alberto Fernández, otro de los motivos por los cuales creo que merece un juicio político. Dado el desastre que ha hecho Alberto, ¿qué es lo menos desastroso que podemos hacer hoy? Yo creo que es desdoblar o liberalizar más un ancla nominal que tiene que ser el gasto nominal en pesos. ¿Significa una grande devaluación y un salto en el nivel de precios? Sí. Pero eso es mucho menos malo que la explosión cambiara que puede haber por la presión que se le está metiendo la bolsa. Tenía un salto evaluatorio de casi el 100%. Sí. Si liberalizás. Si desdoblás, no tanto. Vamos a ver las últimas dos. ¿Tenés como candidato para presidente? La verdad que no estoy pensando en ninguna candidatura para el año que viene. Que voy a jugar, sí voy a jugar. Sí, voy a jugar, por supuesto. Para mí es una novedad esto que me está diciendo. ¿No tenés en la cabeza pensar en ser candidato a presidente? No, 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 no. Vamos de nuevo. A ver. Lo que digo es que no estoy pensando en ninguna candidatura hoy para el 2023. Bien. ¿Qué significa no pensar en ninguna candidatura? No significa que niegue candidatura. Significa que no estoy pensando. Bien. Porque estoy muy concentrado en dos cosas hoy. En la actividad legislativa mía que es muy prolífica. Hemos presentado muchos proyectos y estamos trabajando muy bien. Eso se puede ver en la página en el perfil mío de diputados. Y el poquito tiempo que me queda de la actividad legislativa estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires porque ahí la provincia de Buenos Aires nos dio una gran noticia el año pasado cuando nos dio terceros por primera vez en la democracia. Creo que en una legislativa los liberales en tercer lugar no recuerdo muchas veces que haya ocurrido. Sacamos 700.000 votos en la provincia siete veces más que en el 2019. Fuimos el espacio liberal más votado en todo el país. Los más votados fuimos nosotros los de Avanza Libertad. Así que nos debemos al pueblo de la provincia de Buenos Aires porque estamos recorriendo el poquito tiempo que me queda en mi actividad legislativa cada pueblito lo estamos visitando una vez por semana. Y la semana que viene no... ¿Es que no es que meterte en la provincia de Buenos Aires y no tanto en la... Sí, sí. Bueno, eso me lleva un poco a contestarte la pregunta inicial. No lo estoy pensando todavía porque mi objetivo es engordar... No engordar... Hacerla cada vez más fuerte Avanza Libertad en la provincia que es el 40% del padrón. Ahora, eso también estamos trabajando en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe y en Cava. Estamos empezando a trabajar en las cuatro grandes también, además de la provincia de Buenos Aires. Estamos en las cinco grandes. Fundamentalmente en la provincia pero también en Cava, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Entonces, hoy no pienso mucho en el 23. En el 23 puedo ser candidato a presidente, puedo ser candidato a gobernador de la provincia porque soy nacido en provincia y vivo en provincia. Podría ser la senaduría provincial también, no lo sé, no lo sé. Además, con esta situación económica que es una bomba, la verdad, es poco responsable estar pensando en candidaturas que además, dicho sea de paso, hace nueve meses que votamos, ¿viste? Dejemos no es joder y gobernemos o pensemos en la gente. No, porque hay algunos que dicen que tal vez el progreso eleccionario se puede llegar a adelantar y tal vez sea importante tener ordenado de algún modo los equipos políticos para encarar esa situación. Yo creo que hoy la gente se merece que nos preocupemos por ella realmente. La gente está desesperada porque no llega el fin de mes, desesperada porque la matan por la calle, por la inseguridad como un bicho, desesperada porque sus hijos se quieren ir, desesperada porque muchos chicos están deprimidos por la cuarentena que había Nicolás Alberto, los menos chicos se han vuelto a hacer pis en la cama, ¿viste? Estamos frente a un drama social que creo que nos obliga a los políticos a conectarnos con el presente y dejar de pensar en la relación. A mí me provoca repulsión el tipo que vive pensando en elecciones. ¿Cuándo laburás, flaco? De lo que laburás vos es de vivir de elección a elección, pero lo estás cagando a la gente entonces. Lo que pasa es que estamos en un contexto muy desafiante y es un contexto en el que cualquier situación puede acelerar un proceso. Pero pensemos si eso se da. En el medio tenemos que pensar en gobernar para la gente, la verdad, o legislar para la gente. Ahora, está clarísimo por todo tu planteo y por toda tu explicación, tu posición personal y política que con el kirchnerismo no va ni a la esquina, eso está claro. Ahora, ¿con Juntos por el Cambio? ¿Con algún espacio de Juntos por el Cambio? A ver, te diría dos cosas ahí. Primero, el kirchnerismo es un estado medio de insanidad mental para mí, por lo tanto tengo un poco que ver con el kirchnerismo. Ahora, del lado de la oposición, yo te diría, es necesario que la oposición no discuta más las leyes de gravedad. Yo te diría, si la disposición no discutiera más las leyes de gravedad que te acabo de comentar la apertura, el tamaño del estado de las leyes laborales, y ahí podríamos nosotros de Avanza de Libertad pensar en alguna coalición o participar de una mega paz opositora o en una mega paz opositora al kirchnerismo. Pero tendría que estar esto muy claro, digamos, si no, yo prefiero seguir trabajando solo. Porque uno cuando habla con Larreta, con Macri, con Bullrich, tienen ideas que no son muy distintas a las tuyas y lo plantean también. Sí, quisiera saber si es... A ver, primero, estas ideas a los tres le surgieron ahora. Si no, a Macri le hubiera dado bárbaro. Le fue mal, a tal punto, tan mal que volvió el kirchnerismo. El kirchnerismo vuelve por el fracaso de Macri. Y el fracaso de Macri es por desconocer estas tres leyes de gravedad. La apertura, el achicamiento del estado y las leyes laborales. Ahora, estas tres personajes hoy están convertidos en Ludwig von Macri, Milton, Bull, yo te lo dije recién. ¿No? Entonces, hoy tienen discurso de sentido común, tienen discurso en librar los tres. Quiero saber si realmente en campaña el año que viene lo van a decir como hoy empiezan a decirlo. Vamos a ver. Si tienen un plan que coincide con eso, ¿estarías de acuerdo en forma parte de ese espacio? No, de ir a una mega paz opositora. No, forma parte del espacio. Una mega paz opositora si estamos de acuerdo en estas tres leyes de gravedad. Para mí, la mega paz opositora tiene sentido solo si vamos a elegir la mejor cara representativa de estas tres ideas. Pero estas tres ideas no pueden discutirse. Y yo le agregaría más. Hay que hacer una reforma al sistema de salud, hay que hacer una reforma al sistema de seguridad, a la educación que la estamos destruyendo. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en cuestiones muy básicas para que avance la libertad y participe de una mega paz opositora. Pero nuestra idea es una mega paz opositora si, solo si, estamos de acuerdo en cosas que no deben discutirse. Insisto, la mega paz tiene sentido para mí solo si lo único que se decide en la paz es la cara que representa estas ideas, no las ideas. Las ideas no pueden discutirse. Porque es una idea de sentido común, son leyes de gravedad. No va mal porque discutimos la ley de gravedad acá, ese es mi punto. y la última ya la final de mi ley, nunca más. ¿Hay posibilidad de tener acuerdos? ¿Hay posibilidad de volver a recuperar esa relación? A ver, la relación está incrementable, es de la mejor. ¿Pero por qué es de la mejor? Porque la separación fue muy sana. O sea, Javier, cuando decidió participar en política, decidió participar dentro de Avanza Libertad, el espacio político mío. Y un día dijo, la verdad, José Luis, me siento con espalda para hacerla sola. Acá soy uno más porque estás vos, pero siento que tengo espaldas para hacerla solo. Bueno, le digo, andá, hacé la suya. Él se fue, cambió el nombre, en lugar de Avanza Libertad, es Libertad Avanza, y está yendo bien, así que la mejor. Pero no, hoy no, ninguno luego está pensando en juntarse.